¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿no? Sí. ¿También cómo he podido ver pasar? Sí, es que es verdad, sí, o sea, perdón, empiezo. Pues de puta, os he oído reír por ahí dentro. Es demasiado. ¿Tú te acuerdas cuando te acuerdas de cosas? Pues de puta, os he oído reír por ahí dentro.